Muy metidos en el partido una vez más en estos comienzos del encuentro. La circulación magnífica de Alberto Urdeales. 2-1, vence el equipo español. Eso es el ejemplo de cómo se juega con un 5-1 defensivo y se realiza y se aprovecha el corte para conseguir gol en la portería contraria. Esa es la consecuencia lógica de un trabajo bien hecho. Decir que el público de Sevilla está siendo fiel a sí mismo una vez más. Apoyando incansablemente, presionando a los propios daneses, haciéndoles caer en esa pasividad y en esa falta de frescura mental. La verdad es que es realmente difícil encontrar un hueco con las torres que hay delante. Y este hombre es capaz de hacerlo con esos giros. Aquí lo vamos a ver. Tremendo. Cuando tiene... De nuevo conseguimos la máxima renta en el marcador, 5. Lo habíamos conseguido en el 19-14 ahora. Se produce en el 23-18. ¡Qué gol! Bueno, bueno, bueno. Eso lo da la seguridad. Tú fíjate cómo lanza el balón. Lo hemos dicho, da la seguridad y la confianza. De ahí la verdad es que ahora es cuando todo tiene razón. Pasión y espectáculo. Balón humano. Es así. Buenas tardes. El partido República Checa-España. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, Lorenzo Rico. Muy buenas tardes, señores telespectadores. Buenas tardes. Buenas tardes.